Empezamos por Julián Skalki en batería. ...hace con trabajo. Mariano Míguez en guitarra. Y por supuesto, aquí nos agrupa Viviana Falabella. Bueno, espero que estén cómodos. Nosotros estamos muy contentos de estar acá. Así que muchas gracias a Jorge, Alberto y a mis amigos que están acá y a todos ustedes por la atención que prestaron. Bueno, vamos a seguir un poquito si quieren. A ver, un poco brasilero, pero con letra en inglés, ¿puede ser? Sí. Vamos a hacerlo. Paco Barra, si habla en inglés. ¿A quién sabe? ¿Cuál es la? ¿Puedo decir, tú! ¿Puedo decir, tú? ¿Puedo decir, tú? ¿Qué es lo que me diría? ¿Qué es lo que me diría? Pues ya, sí. Sí. ¡Buenas cálidas! ¿ hj ¡Buenas cálidas! ¡Buenas cálidas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!